que habla de los peligros de internet y se llama la penestroika y cualquier parecido con cierta pareja de Tai Chi es pura coincidencia encendió el ordenador a ver si podía ligar introdujo su pascual y se puso a chatear pronto descubrió en el foro una firma interesada y se hizo pasar por Moro de la ciudad de Granada Muy bien, los coros de los cosacos del Volga preciosos mantenerlos así ella dijo que era rusa igual que la ensaladilla y se convirtió en su musa, su sueño y su pesadilla él le consiguió un billete de tarifa reducida con transformo en almacete y una maleta perdida y por fin llegó Matriuska con su cara angelical con unas botas catiuscas y un clave en el ojal la reconoció al momento por su talla pechugona porque hablaba con acento y además en otro idioma Uyuyuyuyuy, uyuyuyuy, qué bonito. Era guapa y era rubia y a pesar del todonista era el último vestigio del partido comunista. Me hicieron la boda laica y me vieron expirno, tocaron la bala laica, bailaron en casación. Cuánto sexo reprimido, cuánta vida paranoica Cuánto muro de Granada haciendo las penestróicas Cuánto amor en el mercado pasa tiempo de Incañata Cuánto lobo disfrazado por ver si suena la planta La, 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 la. Pues sabotador, lo que voy a quitar y tocar a la vez, que mérito tiene la satira, polvo. Segunda parte En tres años le llovieron cuatro niños y un coñado Los suegros una sobrina y un tío de Leningao Y una prima de la estepa, holtera y sin compromiso Que grudó por la frontera sin trabajo y sin permiso Uy, 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 uy El suegro le salió rana, es un vago y un canalla Que se pasa el día entero dándole a la estoriznalla La gotilla de la suegra es ludófata de bingo No hay un día que no tache, solo vibra a los domingos La prima fea y ortega le ha salido postulera Hace un caje de bolillos en un bar de carretera Y la joya del cuñao ha montado con tres colegas Una empresa de limpieza de mansiones veraniecas Uyuyuyuyuy Uyuyuyuyuy Pobre moro de Granada, pobre estúpido berraco Se ha quedado para la rastra y cortomada por los diciatos Ya no le canta a su musa, solo le canta a su barco Le han dejado piezo y sin nada no tiene ni patamarco Cuántos sexos he pedido, cuánta vida paranoica Cuántos moros de Granada, viendo las penes crónicas Cuánta deuda con el banco, cuánto odio con la inclina La culpa tuvo franco y la sección femenina La 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 ¡Gracias!